Oh, me dámelo a oír, me dámelo a oír Oh, me llores, me llores Que lindo no es contigo, a mí no más no es pensarte Quédate conmigo pa' besarte, pa' rasarte Pa' batirte en una fila de bate Y si te llegas conmigo, contigo me nacieras todos los días Yo quiero que seas tú, el hombre de mi vida Oh, me llores, me llores Guachis, te canso que no son los días, niña del mundo Papá, chica, tú eres la razón de esa canción Tú eres la razón de mi vida Ay, quiero repetirlo otra vez Cada día que me llores yo contigo Mi corazón es tuyo, pero tú eres mío Y el día en que no esté, el día en que te fuiste mi cariño Recuerda que también, como si fuera un niño Yo quiero tenerte niña toda la vida Cuando tú llegaste no tenía salida Deciste que te amo, que te quiero todos los días Yo soy tú, tú eres mi vida Y todos esos sueños contigo, hacerlo realidad Contigo quiero estar, contigo me casaría Contigo quiero pasar la vida en el mío Y no me lanzo, niña de cantarte De ti me enamoré, por amor a la vida Tú te prometiste en lo más importante Por eso si no estás Ay, quiero repetirlo otra vez Cada día que me llores yo contigo Mi corazón es tuyo, pero tú eres mío El día en que no esté, el día en que te fuiste mi cariño Recuerda que también, como si fuera un niño Que lindo me va contigo Mami, no más no es pensarte Que yo tengo una vida pa' besarte Balanzarte, pa' partirte en una vida en parte Y si esperamos a mí Contigo mereceré todos los días Yo quiero que seas tú El hombre de mi vida Ay, oh my God Y se me enamoré El que sienta lo mismo que yo siento Ay, oh Que suba la mano, el pan y el pan Él la ha usado, él solo sabe Y se me enamoré Y se me enamoré Y se me enamoré Y se me enamoré Mira cómo suena esto Ay, oh Mira cómo suena ahora Tu punto que se quita y se quita Y se quita el punto Tu punto para ti va Bueno, que rimo Para que mi siente está laito Tú eres la que me parte La bella en el ganche Tú tienes este negro, castillo en parte Bueno, que rimo Para que mi siente está laito Tú eres la que me parte Me parte la de la ganche Tú tienes este negro, castillo en parte Bip, bip, bip Oye, wangone Wangone soy yo El guan soy yo Pa' que se enteren mío Todo esto está rico Melo y record Oye, jesús Dile que no es mío La paga de la luz mía Que le tequila, bro Oye, mira Vámono, yo Me harán